Música Yandito kie mi niru ma mie Sinake nalante e siná Oso na eni sinake Kana ya mi huida e siná Si naliponamu te sirlo Si naliponamu te sirlo Mi huile su no li huile pili no lin Mi huile su no li huile pili no lin Tempo pinili que nala hueca Si nal huile yo e lompi ma nisuno Calamamu si li a huevo Si la tawa lo matomo Te lalika matanoko mi Te lalika matanoko mi Te lalika matanoko mi Tan ni misunaretan Kamala si nalukine si naliponamu Orin ni agarai si naliponamu A piliin si nalaturo koa usalo tu siwi Ni la si nalukine si naliponamu Si naliponamu te sirlo Si naliponamu Si naliponamu Tu naliponamu